Bueno, Pipo, pasó la sub-15, las selecciones, bueno, no fue lamentablemente lo esperado, ¿cuál es el balance y qué haces? Sí, si bien no fue lo esperado, por supuesto que queríamos pasar a semifinal, pero se lo pone a mover también con un poquito de bronca, porque él termina primero y todo juntamente con la Liga de San Francisco y quedar afuera por un gol le da un poco de bronca, pero bueno, lamentablemente el campeonato está hecho así, y bueno, este año no se pudo hacer lo que se consiguió el año pasado. En general, ¿el equipo lo viste jugar bien? No, bien, por eso te decía, Armando, que un poquito con bronca todo, porque terminamos invictos, es decir, ganamos un partido, empatamos dos, con un solo gol en contra y en todo el tono, pero bueno, clasificamos uno solo, ya sabíamos de antemano que eran zonas muy parejas y clasificamos uno solo, y bueno, igualamos el punto, pero San Francisco tuvo más goles a favor que nosotros y ese fue uno de los puntos que los perjudicó para no clasificar. ¿Se puede hablar con los dirigentes para replantear la forma del campeonato? ¿Para él sirve? ¿Para hablarlo? ¿Lo atienden? ¿A ustedes decir, no, no hay forma de que cambiemos, porque por ahí uno solo es difícil? En la Sub-15, en la Sub-17 pasa lo mismo. Sí, sí, un poco se habla siempre, pero bueno, también está organizado así uno, la idea que uno le dice también que a veces para el bien de todo conviene a lo mejor hacer clasificar un poquito más, porque los chicos también juegan con menos presión y tiene un poquito, como quien dice, más chances para todas las ligas iguales, pero bueno, hace un par de años que se hace de clasificar uno solo y por supuesto que también para hacer clasificar más, a lo mejor si se estira un poco más también el campeonato y hay que ver también la situación de cada liga, pero creo que así juegan los chicos un poquito más presionados y se hace a veces muy difícil al ser zona de cuatro equipos y clasificar uno solo y tan parejo, se complica, pero bueno, ya sabíamos en temano que también estaba así y bueno, y lo tocó esto de este año quedar afuera. ¿Sería importante empezar a trabajar con tiempo también, que por ahí los clubes lo sean antes, que por ahí tengan la obligación de dar jugadores, porque ahí no se da, también eso es importante, ¿no? Sí, seguro, se podría decir, arreglar algunas cositas más para tener un poco más de tiempo, pero bueno, también se lo junto, que el calendario de este año juega muchos partidos entre semanas, se juntó con la, ya tenemos, ya estaba previsto lo de la primera jugada entre semanas y entendible también que a veces se complica en los clubes, presta a los chicos porque tienen que jugar también ellos, por eso habría que juntarse y ver la forma de arrancar con más tiempo para tener posibilidad también de verlo todo y hacer más de todo para que se conozcan entre ellos. ¡Gracias!